...crear desarraigo en las familias y en la comunidad. En Ciudad Uliar hay cuatro cosas que están mal. La educación, la salud, el transporte y la seguridad. La salud hay que fortalecerla. La salud en Ciudad Uliar está muy mal. Lo que hablaba mi compañero Didier Villegas ahora. El problema es que el hospital no se ve como un escampadero político, un desaguadero donde solamente le damos trabajo a las personas por política. Es un hogar, es un hogar con la comunidad. En el hospital debe haber gente preparada. El hospital no se debe meter una persona simplemente por política, que porque es amigo del condado, porque es amigo del alcalde. No. En el hospital hay que meter gente por mérito propio. Gente capacitada, gente que tenga el perfil. Que si llega una persona despolítica, uno le diga, ¿tiene el perfil para trabajar en el hospital? Tiene los estudios, tiene preparación, tiene experiencia. Muchas veces no hay que tener tanta experiencia, pero sí tener la preparación académica para usted poder ejercer un cargo. que usted sepa, que sepa, que sepa qué es lo que está haciendo en el hospital, para poder tener unas buenas atenciones.